¡Suscríbete! 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 Siento ver la cosa en el pie, como si fueran cosquillas. ¡Ay! ¡Ay! ¡Socorro! ¡Una araña! ¡Ay, qué mona! ¡La cogeré para mi colección! ¡A escape, truco al hospital! ¡Yo gritaría a la policía! ¿A la policía? Bueno, vale, vale. ¡Policía, policía! ¡A escape, tienen que venir! ¿Qué pasa? ¿Es un accidente o no? ¿O qué? ¡No! ¡Un araña, un araña! Pero eso no es mi cosa. ¿Cómo que no? ¡Si el del pie es policía! ¡Es que es agarros! Sí, no tengo otra cosa que ser chancelante. ¡Y es una chancelante! ¿Y qué le pasa a esa docenta? Pues que quería beber una araña y le dejó un escobazo en un carácter y ya desmayó. ¿Cómo? Sí, y yo quería que llegara a la suya colección. Mira, niña, no tengo nada de contos. Me haces que podría. ¡Uf! ¡Que el vieja de pijamas! ¡Gracias! ¡Y qué le pasa a esa docenta! ¿Y qué le pasa a la lengua? Pues que le llevo a la lengua, a la lengua, a la lengua, a la lengua. ¡Gracias por ver el video!